Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy voy a hacer cuatro ejercicios que al parecer algunos chicos no han podido hacer del tema de polinomios, así es que no hay ningún problema, lo voy a hacer. Así que empecemos. El primer ejercicio que te dice, ahí hará más b, sabiendo que a x al cuadrado más bx más 7 es igual a k por 3x al cuadrado menos 2x más 1. Ahora, este de acá, estas tres líneas son igual o casi igual, ¿ya? Significa lo mismo que el igual. Ahora, ¿qué hacemos acá? Para igualar primero tenemos que este k multiplicarlo, o sea, este k va a multiplicar a cada coeficiente, k por 3, 3k, pero sería 3k, x al cuadrado, menos 2 por k, sería 2k, pero que está con la x, o sea, 2kx. k por 1, k, o sea, más k. Y ahora sí puedes comparar. A x al cuadrado más bx más 7, puedes comparar con lo otro. ¿Cómo sería? Comparamos los que tienen x al cuadrado, o sea, serían los coeficientes a con 3k, van a ser iguales, b por x, al otro lado es menos 2k por x, o sea, b va a ser igual a menos 2k, y 7 va a ser igual a k. Por lo tanto, ¿qué decimos? Por comparación, k es igual a 7, b es igual a menos 2k, y a es igual a 3k. Pero a ti, ¿qué te piden? Te están pidiendo a más b. Ahora, si te están pidiendo a más b, ¿no sería 3k más menos 2k? ¿No? Más por menos, menos, ¿no? O sea, 3k menos 2k sería k. Listo, o sea, a más b, que es igual a k. ¿Y cuánto valía k? 7. Ya está. ¿Cuánto valía a más b? 7. Listo. Ese sería todo. Sencillo, ¿no? Si quieres, puedes hallar a y b, no hay ningún problema, pero en este caso lo he hecho de frente, junto con los k. ¿Bien? Muy bien, vamos a la 9. ¿Qué dice la 9? Si pdx es un polinomio completo y ordenado ascendentemente, te piden a ir a más b más c más c. Te dan el polinomio x y la forma de acá. Ahora, si es completo y ordenado y ascendente todavía, significa que el primer exponente que tiene que ser de menor a mayor y cuál es el menor exponente de un polinomio completo y ordenado. Cero. O sea, significa que este a más d menos uno su exponente tiene que ser cero. Seguimos. El siguiente tiene que ser uno porque es ordenado y completo, o sea, sería uno. El siguiente a más b menos cuatro sería dos, evidentemente, ¿no? El exponente dos. O sea, esto va a ser igual a dos. Listo. Entonces, ¿qué digo? A más d, ¿qué es igual? El uno pasa a sumar a más d es igual a uno. Ahora, el uno que está acá puedo pasar a restar, ¿no? Uno menos uno, cero, ¿no? O sea, que a menos c es igual a cero. Este menos c puede pasar a sumar al otro lado. Cero más c, c. O sea, que a es igual a c. Y por último, este cuatro pasa a sumar al otro lado. O sea, sería dos más cuatro, seis. O sea, más b es igual a seis. Ahora, para ti te piden a más b más c más d. Entonces, podemos hacer esto. Tú sabes que a más b es igual a seis, ¿no? Entonces, vamos a poner así. A más b es seis. O sea, esto vale seis. Sería seis más c más d. Pero una pregunta. ¿A no es igual a c? ¿No es así? Entonces, acá lo puedo reemplazar. Pues si este c lo puedo reemplazar por un a. ¿Para qué? Para decir a más d a que es igual. No es igual a uno. O sea, esto vale uno. Seis más uno. Siete. O sea, ¿cuál sería el resultado? Sería siete. Listo. Nada más. La respuesta sería la de dedo. Listo. Facilito, ¿no? Muy bien. Vamos al número once. ¿Qué dice la once? Si los polinomios P de X de Y es igual a X a la A por Y a la B más uno más X a la C porque a la D menos tres y el polinomio Q es igual a X a la A más uno por Y a la B más X a la cuadro menos A por Y a la tres menos B dice que son idénticos. Te piden calcular A más B más C más D. Ahora, cuando son idénticos que son iguales. O sea, que los exponentes, los coeficientes tienen que ser I iguales. Ahora, ¿cuál es el detalle? Profe, ¿este de acá con este de acá pueden ser iguales? No, porque uno tiene X a la A y el otro tiene X a la A más uno. Así es que ya descartas. O sea, ¿no son iguales? Claro, pero también puedes comparar él con él. Y si comparamos él con él, ¿qué te da? Que A más uno, ¿quién va a ser igual? A C. O sea, sería A más uno es igual a C. ¿Qué más puedo decir? Que B a que es igual a D menos tres porque su exponente ya la B ya la D menos tres. O sea, B va a ser igual a D a la menos tres. Entonces, si esos dos son iguales, evidentemente, él tiene que ser igual al al de acá. O sea, sus exponentes también son iguales. A y cuatro menos A son iguales porque están X, ¿no? Su exponente de X. Y los exponentes de Y serían tres menos B y B más uno. Iguales. Ahora, acá puedo resolver A, ¿no? El A pasa a sumar A más A, dos A. Dos A es igual a cuatro. El dos, como está multiplicando a A, vas a dividir cuatro entre dos, dos, o sea, vale dos. Siguiente. El uno, vas a restar tres menos uno, dos. El B que está restando para sumar, B más B, dos B. El dos pasa a dividir dos entre dos, uno. O sea, B vale uno. Ahora, como te piden todavía C y D, ya tengo ahí B, en falta C y D, reemplaza acá, pues, ¿no? Digo, B vale uno, sería igual a uno, igual a D menos tres. El tres pasa a sumar, uno más tres, cuatro, y ahí es D, me falta C solamente, A vale dos, sería dos más uno igual a C, evidentemente, ¿sé cuánto vale? Tres. Entonces, simplemente dices, A más B más C, más C, sumar, ¿no? Ya, eso es sencillo, sería, tres, siete, diez. O sea, sería la respuesta a la C. Listo. Y por último, la dos. Cuando ya terminamos, si se dan este polinomio, X al cubo menos mil, menos diez mil X al cuadrado, menos diez mil, dos X más nueve mil novecientos noventa y nueve. Y te piden P cuando X vale diez mil uno. Ahora, ¿este ejercicio cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo de esta manera, fíjate muy bien lo que voy a hacer. Tú sabes, que X va a ser igual a diez mil uno. ¿No es así? Entonces, voy a hacer esto. A este diez mil, ¿a qué sería igual diez mil? No sería, X menos uno, o sea, si yo le resto uno al X, no me da diez mil. ¿Sí o no? Entonces, el diez mil dos, ¿cómo lo puedo formar? X más uno, ¿no? Si le sumo uno al X, me da diez mil dos. Ahí está. Si le sumo uno, me da diez mil dos. Ahora, ¿cómo me puede dar nueve mil novecientos noventa y nueve? Si le resto tres, ¿no? O no, si le resto dos, mejor dicho. Si le resto dos, me da nueve mil novecientos noventa y nueve. ¿Listo? ¿Por qué hago esto? Porque lo voy a reemplazar. Voy a poner así, P de X va a ser igual aquí, a X al cubo, menos y voy a reemplazar. Diez mil sería, X menos uno, será menos X menos uno, por X al cuadrado. Menos diez mil, lo saco al igual, X más uno, por X, más nueve mil novecientos noventa y nueve, X menos dos, más X menos dos, ya está, reemplacé. Entonces, ¿qué hago? Multiplico, pues, ¿no? Acá sería, X por X al cuadrado, X al cubo, por menos que está afuera, menos X al cubo. Ahora, menos uno por X al cuadrado, menos X al cuadrado, por menos, más X al cuadrado. Entonces, ahí está la multiplicación, ahí, del primero. Ahora, el segundo, se multiplica igual, bueno, sería, X por X, X al cuadrado, por menos, menos X al cuadrado, X por uno, X por menos, menos X, más X menos dos. ¿Y qué te das cuenta? Mira, ¿cómo te queda? X al cubo, menos X al cubo, dos números iguales, si se restan, cero. Dos números iguales, X al cuadrado, menos X al cuadrado, si se restan, cero. X menos X, cero. ¿Qué te queda entonces? ¿X cuánto valía? mil uno, diez mil uno, o sea, significa que P de diez mil uno, a ver, esto solamente cumple para diez mil uno, por si acaso, es igual a qué? A menos dos. O sea, profe, ¿por qué hice esto? Para no estar trabajando con números, porque si imaginan, esta vez que uno de los números, se hace muy tedioso, ¿no? Se hace muy complicado, entonces mejor, reemplazamos el diez mil, diez mil dos y nuevecientos nueve mil, nuevecientos 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 y muchas gracias, nos estamos viendo en el siguiente, el siguiente tema. Chau chau, hasta luego.